para allá subir donde el médico estoy sentado en un parque tomándome una botellita de agua dígame por qué ah ya ya ok ok los primeros navegantes del morro encontraron en estas elevaciones rocosas naturales la forma de un hombre tendido en el piso con la mano sobre el pecho como si fuese de un muerto de ahí su nombre pero este sitio tiene una leyenda los moradores del morro cuentan que este lugar posee un ambiente especial y pesado debido a que antiguas poblaciones que se asentaron en este lugar tenían a este cerro como un cementerio y que en sus terrenos se han encontrado antiguas fosas fúnebres que constaban de los amentas ubicadas en vasijas de barro toda esta energía toma más fuerza ya que se dice que por las noches hacia las 12 precisamente se escucha una música como si fuese de una banda de pueblo y hay algarabía y hay sonidos de instrumentos que viajan con el viento música que nadie sabe de dónde viene otros han oído los murmullos y lamentaciones de las almas quienes a la medianoche salen de sus tumbas para ir a la iglesia del pueblo y así pedir el descanso eterno estos quejidos son de muchas personas y se oyen pasos que transitan desde sus tumbas hacia la iglesia se dice que si no te quieres morir es mejor no asomarse a esa hora escuche lo que se escuche pero esta leyenda sobre lo encantado del lugar toma más relevancia ya que cuando lo visites vas a sentir un ambiente pesado aparte de que se trata de un lugar muy desolado y enigmático cuando lo comiences a recorrer es normal encontrar restos de sacrificios que son propios de la magia negra y es por esto que hay la presencia de gallinas aves de rapiña en este sector ya que otros animales son sacrificados aquí en este lugar desde saber que en uno de los recorridos que hicimos hacia este lugar aparece en una foto la imagen de una mano tras de mí así como también la voz que se interfiere en una llamada mientras se grababa el vídeo para entonces desconocíamos la importancia que tiene este lugar sobre eventos naturales y enigmáticos que aquí suceden así como en su leyenda este lugar es abierto al público y hay personas que realizan actividades de camping o de fotografía de estrellas y con ellos también se ha corrido el rumor de fenómenos de luces que aparecen inexplicablemente pero que los atribuyen al fenómeno ovni si el turismo de actividad paranormal es lo tuyo debes venir a este lugar que se encuentra muy cerca de guayaquil y si eres más valiente trae tu tienda de acampar y espera que el viento traiga la música de la banda o las lamentaciones de las ánimas que salen a arrepentirse de la iglesia cada medianoche